La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corón para cuando herví y se muera Para mi tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, esto es un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Oh, voy yo de toronquil cuando me aumente la fe